Presentan el bloque de cocina de la mañana Bueno, holi De hoy jamón y queso Porque en la empanada que siempre la gente dice Tengo problemas, que explotan, que se yo Bueno, ya le voy a dar el secreto Para que no le exploten las empanadas Hacer una rica bechamel Bien densa, vamos a decir No muy líquida, firme Que cuando yo tenga mi relleno Fíjense como ya en frío está O sea, temperatura ambiente como está Bien firme, no es líquida Entonces eso que va a hacer Que cuando el queso derrita y suelte los líquidos Me absorba ese líquido Entonces no me resplote Ni me reviente la masa Porque hay dos problemas O no le pones a mí, me pasó Por eso te digo Una vez le puse jamón, queso Ah, directo No más, directo Directo Y revienta, reventó todo Salió, fue un desastre Mi masa, mi empanada Todo en el horno Y se me acuerda Y el siguiente Si le pones mucho líquido Ya también quiere como que romperse la masa Cuando está cruda Claro, porque lo que pasa es que Al tener temperatura Genera vapor y busca escape Entonces desgarra la masa Si no está bien hecho el repulgue Le voy a enseñar el repulgue también Bueno, por favor Así que bueno Vamos a empezar de atrás De atrás para adelante Vamos a decirlo así, ¿verdad? Vamos a ya empezar Ya tengo la masa acá reposada Ya relajada Que es la ideal Acá no tenemos huevo Solamente tenemos harina Tenemos grasa de cerdo Y tengo limón El limón, les cuento Es para que la masa salga bien sequita Le agregamos un cítrico a nuestra masa Para que obviamente no levante mucho aceite ¿Y qué proporciona? O sea, ¿cuánto de...? Acá tengo en la receta que les puse hoy Es a partir de 250 gramos Esto es 250 gramos ¿Y cuánto más o menos te va a salir? Y acá saldría Vamos a ver Vamos a chequear Depende mucho del molde Con el que estire Con el que corte ¿Sí? Y ponerle que va a salir una... No, más Más Además Y empanadita puede ser Además hay gente que quiere Depende también de eso, ¿verdad? De la gente que quiera Una masa de empanada más finita Exacto Más gruesita Depende cómo le guste Y lo que sobra Obviamente hacemos lo que hicimos esta mañana Las famosas piecas Lo mejor ya era En mi casa por lo menos Cuando terminaba ya el relleno Y se quedaba todavía en la masa Y vos sabés que en casa también siempre hacíamos la masa de empanada O sea, hasta hoy día se hacen las masas de empanada Como para que sobre Para que sobre Y salían las famosas piecas Y después eso para el desayuno o para la merienda Era espectacular Yo en la infancia Yo en la infancia es uno de mis mejores recuerdos que tengo y llevo siempre presente Que son las famosas piecas de empanada Y las de mi abuela eran mundiales Famoso la comida de la abuela No, la abuela era única Bueno, estiramos más o menos 4 milímetros Vengo porque necesito aprender Ahí va, ahí va Dale, vamos a aprender todos Voy a mirar por lo menos atentamente Bueno, entonces lo que vamos a hacer es estirar bien la masa De esta forma Sí Ahí Eso ya tiene sal un chiquito La masa tiene un poquito de sal Acuérdense que siempre por acá la masa ya sea pan de harilla En este caso para discos de empanada Podemos usar, calcular por kilo el 2% O sea, 20 gramos de harina, de sal por kilo de harina Bueno Acá tengo 5 gramitos de sal ¿Cuánto tiempo reposó tu masa? Y la verdad que le dije más o menos una horita Porque llegué tempranito, ya hice la masa, le dejé reposar Y en casa podemos hacer a la mañana y después para la noche o para la tardecita ya está lista Y fíjense Para que no esté estresada Exactamente Para que cuando corte no se encoja demasiado ¿Y qué tipo de harina es? Yo este estoy usando harina 4 ceros 4 ceros Sí, no harina leudante A no ser que si voy a hacer al horno Puedo usar harina leudante Pero si voy a hacer las fritas es mejor harina 4 ceros A ver cuánto te sale Para mí la empanada de jamón y queso es frita Frita O sea, porque no digo que la que deja al horno no sea rica Porque me gusta por ejemplo la de pollo al horno Sí Pero si es de jamón y queso Para mí tiene que ser sí o sí frita Sí o sí frita Una regla Bueno, acá vamos a chequear cómo está nuestro aceite ya Un pedacito Ahí están las primeras petequitas Sí Ya hace el sonido Está caliente el aceite Casi, casi Quiere decir que ya estamos listos Entonces, esto no lo tiro Voy a guardar de vuelta Luego así Reciclamos nuestra masa Y estiro de vuelta Claro Sin problema Pero ya con esto vamos a ir avanzando bastante Así que ¿Quieren hacer los repugios? Yo confío en Fernanda ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? A ver, a ver Si el programa se puede extender hasta las dos Ay, ay, ay Bueno Yo seré testigo Es el desastre Bueno Vamos a agarrarlo Fernanda cocina mucho Fíjense Fíjense la textura de mi relleno de empanada Lo toco con la mano Pero no se me pega Ah, ¿por qué? Ese es el punto que yo necesito para mi relleno de empanada Si se te pega hiciste todito mal O sea, ese es tu filtro Tiene exceso de líquido Sí, exceso de líquido Y más o menos vamos a ir haciendo así Vamos a ir poniendo ahí Un bollito Un bollito Puede explotar si ponemos de más Sí, claro Sobresale todo Yo quiero que mi empanadita esté así Que no sea vacía Claro Que no sea sonajero Vamos a eso, la pilleta Cuando te venden una empanada El tema es que Sin relleno Hay veces que si nos excedemos de relleno Sí Pasa que explota Si nos ponemos poquito Quedan huecas Claro Entonces Entonces es importante Tener un punto medio No emocionarnos con el relleno Ya que yo sé que a Fer le encanta Le encanta hacer el queso y todo eso Entonces no hay que abusar Sí, claro Ya que estás vos de ese lado Te pido en un potecito un poquito de agua Dale Fernanda Un poquito de agua Acá yo voy a leer los mensajes de la gente que te está dando No, por favor A ver A Fer o a mí Vamos a leer ¿A qué? Ya me puse nerviosa No, vea ¿Por qué me coge? Ah, este es para el... Ahí va A ver Vamos a leer Ahí está Perfecto A la tipa le pidieron agua No me dio Ya tengo un botón Bien, ahí ya está Fíjense cómo ya están saliendo las pirequitas Ahí ya está listo Bueno, esto vamos a dejar aquí Pirequitas y doraditas Entonces, ahí vamos Ya me están pidiendo pireca de arriba Así que vamos a mandarle pireca Bien Acá tenemos dos Qué mal día No, yo sigo en la escuela de mi abuela Mi abuela a todo el mundo le daba de comer Y vos le conquistas así a todo Obvio, así es Claro, con la comida Bien Humedecemos un poquito en los bordes Los hay Cerramos de abajo para arriba Tuki, tuki, tuki Así Así Ajá Presionamos ¿Vos tenés el borde así con el tenedor? No, mira Es así Atentí Aprieto acá ¿Sí? Me voy a mostrar Aprieto aquí Giro Cierro con el dedo del medio Ay Se queda como una orejita Esa es la técnica Y ahí va Tuki Y ahí vamos cerrando Tuki Ahí va Me quedé con el tuki de mi profesora de Argentina Ahí 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 Es tan fácil cuando haces ¿Verdad? Mira Y de ahí me queda mi repulgue Viste famoso Cuando tu profesor hace Es fácil Y después de abajo Deshace el tesareo Es verdad que ¿Cómo era? Primero No dejar hueco El aire dentro de la empanada Sí Empezar de abajo De abajo para arriba Ok Presionando Y para que viste que va saliendo el aire Ah, sí Ahí Chiche está rompiendo todo Hay una miguita Está un poco acelerada Ahí Entonces Acá Sí Giro De acá Y termino con este dedo Ahí Ah Empiezo acá Y termino con esto Empiezo acá Y termino con esto Acuérdate que yo soy zurda Así Ok Bueno Acá Empiezo acá Y termino con este Eh No, no entendés Ahí Ya no salió mal No, mira Atendé Empiezo acá Trabajo Y mira Y termino con este Mirá Quiere hacer rápido Para que no se olvide Acá Sí Empiezo acá Y termino con este Yo soy ambidiesco A ver ¿En serio? Por eso soy docente Yo cuando enseño a cortar Le enseño con la derecha Pregúntenle a mis alumnos Que escriban por favor Alumnos de Rodri Manifiestense por favor Hace nomás Mirá 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 Voy a hacer con la zurda Se desatiene Empiezo acá Sí Queda como Está largadito Sí, acá Así, pero ahí Giro Y termino con el dedo del medio Ahí Es que sabes que al ver en espejo Ahí Sí Y termino con el dedo del medio Ah Y ahí voy Y ahí voy Sí, ahí voy pinchándole Chichita Usted ha dado la panada En su casa Sí Ahí Ahí vamos Ah, qué niño Yo me entero que Yo me entero que Que Fer es zurda Surda, ¿verdad? Yo me olvidé también De ese detalle Entonces Si es que no le sale ¿Qué le pasa a esta? Si no le sale Si no le sale Si se corta haciendo Todo lo que no hay que hacer Con un perrito En TV Sí Acelerándolo al máximo Él le está Le está adiestrando al perro Dios mío Bien Si no Si no me sale este relleno Atiendan Hola, bebé Esta forma de repugio Otra, miren Sí A ver Le cierro aquí Sí Así De vuelta Le saco el aire Otra opción, otra opción Le saco el aire Es importante sacarle el aire Y atiendan Lo hago para abajo Así Ahí Hago un pliegue acá Este me gusta Yo quiero ese pliegue Y otro pliegue acá Gastón Lo que quiere es comer la empanada Gastón Quiere unas empanadas Dios mío Y ahí tenemos otra Otro tipo de empanadas Otra Otro molde Paréntesis No más a la cocina Chiche, vos sabes que este es un perrito en recuperación Por favor Sí, chiche, cuidado Mi vida Segura Aprobado por software El pobre se está ahogando con los mojos Vení, vení Vamos a calmarlo Atájalo a tu perro No No se me vaya, no se vaya Atájalo a tu perro Atájalo a tu perro Mientras ¿Cómo se llama el gordi Gastón? Gastón Mientras Gastón se calma Vamos Yo te quiero hablar de Miquel Porque ya son más de 54 años de experiencia en el mundo de las especias Las salas, los condimentos, las hierbas naturales, los farinacios, las salsas, la línea de repostería y también la merienda Miquel ha dejado definitivamente su huella en cada plato delicioso que probamos Miquel, protagonistas de tu cocina con la obligación de ser buenos Así mismo, bueno, y hoy cocinamos con Miquel Por supuesto De la mano de Miquel Hoy usamos el ajo en polvo y también un poco de la cebolla en polvo que uso muchísimo Y nuestra sal marina y fina y llodada que usamos todos los días Pimienta también le podemos poner un chiquillo, ¿no? Exactamente, perdón Pimienta y no es boscada para salsa bellamente Gracias, Fer Bueno, la otra forma más fácil, acá me está diciendo, Fer ¿Cómo puedo hacer la otra forma más fácil? Simple Vengo acá, lo cierro, así Y le quito el aire de vuelta Importantísimo sacarle el aire porque ahí es que por eso también queda sonajero, ¿sí? Claro Le quito el aire de esta forma, presionando y a ver, Fer Con el tenedorcito Esa es la técnica que yo conozco La técnica milenaria que mi mamá me daba para que yo le ayude en la cocina Un buen sellado de con el tenedorcito nunca está de más Esto es para principiantes, Rodri Si tenés que enseñar a principiantes Y le puedo dar vueltas Con el tenedor, ¿verdad? Con el tenedorcito, eso nunca falla Siempre La vieja confiable Así mismo Luchi, estas empanaditas con un pancito Ay, no Pero algo Ya te digo Sí, por supuesto necesitamos el acompañamiento ideal para estas empanaditas Fritas de jamón y queso, Chiche La mejor combinación definitivamente para todas tus comidas Obviamente la tiene Coca-Cola La oportunidad de poder disfrutar de esta magia de verdad Y aprovechar una gran promo que te trae cuatro botellas Por tan solo 20.000 guaraníes Y cuatro botellas de un litro O sea, estamos hablando de cuatro litros Del mejor sabor de Coca-Cola Por 20.000 guaraníes Solamente esta promo que dura durante mayo, eh Ojo, se nos va acabando el mes Hoy estamos 21, así que hasta el 31 Tenés la oportunidad de comprar toda la cantidad de megapromos de Coca-Cola Que vos quieras Para poder aprovechar este precio Y por supuesto, el sabor de Coca-Cola Esto aplica a sin azúcares Sabor original Y también, por supuesto, aplica a lo que es Fanta y Sprite Para poder disfrutar al máximo Así que, permiso Adelante Glú, 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 glú Tener unas pirequitas para acompañar Unas pirequitas para acompañarla Con todo lo que te conviene en el desayuno, bueno Tengo espacio todavía para lo que va a ser el adelanto del almuerzo el día de hoy Con estas riquísimas empanadas que prepara nuestro amigo Rodri Así que vamos a la receta para saber en este caso Con qué manera tenemos que tener todo listo Para poder preparar esta receta de compañía Coca-Cola En ese menú, en esa receta Obviamente tiene que estar también presente Coca-Cola, Rodri Claro que sí, para estas empanaditas de jamón y queso necesitamos En primer lugar, para la masa 250 gramos de harina 4 ceros 75 gramos de grasa de cerdo Medio limón y sal marina de Mickey Para el relleno 150 gramos de jamón cocido 100 gramos de muzarela 50 gramos de cuartirolo 50 gramos de queso cremoso Sal marina Mickey Nueva moscada Mickey Pimienta negra Mickey Y para la salsita blanca 30 gramos de harina 4 ceros 30 gramos de manteca Y 400 gramos de leche Y también el aceite importantísimo Para freír Rodri, acá en el Whatsapp Dice Ari Rodri, no mostraste cómo hiciste tu relleno Quieres saber, dice Ok, ok, ok Vamos a mostrar Síganle las redes a Rodri Les voy a contar Simple, dice Una bechamel, partes iguales Harina y manteca En este caso, para esta cantidad Le puse 20 gramos de harina 20 gramos de manteca Y más o menos entre 50 a 100 gramos Gramos digo, pero es ese de leche Para que no le quede muy líquida la bechamel Ok Y ahí le rayé el queso, el jamón Cortadito Ya eso ya gusta de cada uno Y le mezclo Sal y pimienta Vas haciendo tu rechamel Y una vez que ya quedas firme Ahí recién le vas tirando el que Claro Bajo un poquito la temperatura Ah, ok Bueno, fíjense cómo salen sequitas las empanadas Que es lo que buscamos Quiero nomás decirles Que ese que reventó Es el que yo hice Yo lo que quería decir Mira, ahí está Reventó Ahí está Lo siento Eso voy a comer yo Comer ya Ya en breve Ya vamos a ir sacando más Y le voy a mostrar Cómo se hace Bueno Espectacular Gracias Rodri Vamos a comer en breve Sí, por favor Y guardarle una a Gastón Por favor ¿Vos sabes que come Gastón? ¿Qué? Zanahoria ¿Qué? Solamente zanahoria me dijo que comer Un conejito ¿Vos sabes que mi Manolo Mi perrito ¿También? Sí, también come No sabía que le podía andar eso a los perros Sí, claro Tampoco Perlín come de banana No, gracias Rodri Vamos a nuestro cierre del bloque de cocina Impresionante acá Rodri Las empanaditas Con las pirecas Las empanaditas impresionantes Nosotros seguimos acá todos vegetarianos Con Gastoncito Por favor Es hermoso Él con sus zanahorias Él no come nada de carne No, él está comiendo solamente proteína de cordero Por alergia alimentaria ¿Hace cuánto que es su perro? Proteína de cordero Y hace 10 días Y ya está recuperado Totalmente Así que Gastón me da su porción me dijo No son para nada Yo voy a comer Yo voy a comer Yo voy a comer La cantidad Y controlar cómo está el paladar ahí Pero puedo jugar No es que jugando recién ahí Sí, porque se excita mucho Claro Bueno Señores Tenemos que ir despidiendo el programa Menú terminado Ya están las semanas Mañana vuelve Edwin ya de sus vacaciones Así que mañana Tengo completo Y gracias por estar con nosotros una vez más Cinco y media Mañana miércoles Mitad de semana Estaremos en el dos Sofín Muchas gracias Un gustazo siempre Gastón, muchas gracias Gracias Chao Chao gente Chao 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 Chao